Jessica Yungaicé, la presidenta de la Junta Provincial Electoral, hizo conocer diferentes eventos que se realizarán por parte del Consejo Nacional Electoral. Entre esos, el simulacro que se dará en los próximos días, así como también la escuela de formadores, la entrega de los padrones electorales a los representantes de los partidos y otras organizaciones políticas, entre otras novedades. Veamos en la siguiente nota lo que nos acotó. La presidenta de la Junta Electoral manifestó acerca de la entrega de padrones electorales a todos los representantes de los partidos u organizaciones políticas. Justamente el Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de transparentar el proceso electoral y sobre todo marcar y ratificar el compromiso de accesibilidad e información a las organizaciones políticas, ha dispuesto a la entrega de padrones de un archivo digital que contiene el padrón electoral de cada una de las provincias, de acuerdo a la jurisdicción de las organizaciones políticas. Este evento ya fue realizado en la provincia de Guayas por parte de los señores consejeros nacionales. El día de mañana lo estaremos realizando aquí en la provincia de El Oro. Así como también nos manifestó acerca de cuándo iniciará las clases de la escuela de formadores. Sí, la escuela de observadores es uno de los proyectos emblemáticos del Consejo Nacional Electoral de la zona número 4. Este viernes a las 9 horas se iniciará ya con la primera clase de la escuela de observadores electorales en la provincia de El Oro. Cabe recalcar que la escuela de observadores de la provincia de El Oro es única para nuestra provincia porque en el caso de las provincias de Loja y Zamora es una escuela bi-provincial y de la misma manera para las provincias de Azuay y Cañas. Nosotros como provincia de El Oro tenemos una escuela exclusiva para nuestra provincia, para los ciudadanos de nuestra provincia, que iniciará este día viernes a las 9 de la mañana. De igual forma nos comentó acerca del simulacro que se realizará en los próximos días en las juntas intermedias. Se realizará este domingo 26 de enero con la participación de los delegados de las organizaciones políticas, nosotros como Consejo Nacional, justamente con la finalidad de detectar cualquier inconveniente que se pueda presentar en este proceso electoral. Queremos determinar cómo estamos, el nivel de preparación que tenemos, tenemos todo listo en cuanto a logística como delegación provincial, como junta provincial, y el objetivo es justamente valorar las diferentes áreas en las que se encuentran.